La Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, trabajarán de la mano con el objetivo de desarrollar proyectos de investigación conjuntos, que aunque ya se realizan en la máxima casa de estudios del país, ahora podrán ampliarse. La universidad ya colabora en el ámbito de la cultura a través del desarrollo de investigaciones, a través de proyectos de vinculación y a través de la docencia misma. La UNA ya cuenta con un departamento y una carrera de antropología, que es la disciplina por excelencia para estudiar y comprender la cultura y la diversidad cultural. Enrique López Hurtado funge actualmente como encargado del sector cultural de la Oficina Regional de la UNESCO para América Central, México y Colombia, y fue el encargado de impartir la conferencia Derechos Culturales y la Agenda 2030, en la que destacó la importancia de las expresiones culturales. Uno, porque es una de las características centrales de nosotros los seres humanos, ¿no es cierto? De quiénes somos, de cómo nos relacionamos con otras personas, de cómo nuestra creatividad propone formas de convivir entre nosotros. Cuando se pierde la cultura, se pierde la visión del universo. Somos, como lo decían antes, extraños en nuestra propia casa e incapaces de relacionarnos con nuestros congéneres. Una sociedad debe de exaltar su cultura. El no hacerlo no solo la pone en peligro que desaparezca, sino que la limita o la coarta a las nuevas generaciones, al ser una de las dimensiones de la vida social que puede tender puentes entre los seres humanos. Una comunidad sin esta cultura, es decir, sin sus saberes, sin sus tradiciones, sin sus comovisiones, esa comunidad no tiene identidad, o su identidad es debilitada. Por lo tanto, la cultura, han dicho algunos pensadores, es como el alma de los pueblos. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras es de las pocas casas de estudios que visibilizan y hacen trascender la cultura en la sociedad. Francio Ferán, UTV.